Muy buenas a todos y a todas, soy Doc y estoy aquí para formular y contestar una sencilla pregunta. ¿Qué es Lonson Village? Pues bien, Lonson Village es un live sim con puzles en el que tendremos que explorar y resolver misterios en una pequeña aldea muy cuqui, con la particularidad de que en este juego no va a haber combates, que normalmente suelen ser incluidos en los live sims como una parte opcional que se puede hacer, pero aquí está exento el juego de todo tipo de enfrentamiento, ni armas, ni historias. El juego en el juego nos pondremos en la piel del pequeño coyote Wes, que lo tenemos ahí mirando al horizonte, que acaba de llegar al pueblecito de Lonson tras haber tenido una serie de extraños sueños. Y pues cuando llegamos nos encontramos que los habitantes han desaparecido y no solamente eso, sino que ha aparecido en mitad del pueblo o cerca del pueblo esa torre que vemos ahí, una torre muy misteriosa, que pues no sabemos por qué está ahí. Pues nuestra tarea será rescatar a los aldeanos que han desaparecido, resolver los misterios, llevamos una lupa mágica que nos va a ayudar a resolver todos estos puzles y a la par que hacemos todo esto, pues construimos nuestro hogar, lo decoramos y hacemos cosas típicas de los live sims, como pues cultivar y pescar. Lonson Village ha sido desarrollado y publicado por Ogre Pixel, a quienes quiero agradecer que me hayan pasado una clave para PC para poder traeros este vídeo, así que muchas gracias como siempre. Y lo tenéis disponible por 16,79€ desde el pasado día 1 de noviembre de este año 2022, tanto para PC como estoy jugando yo, como para Xbox, tanto One como Series, y Nintendo Switch, en 8 idiomas distintos, entre los que se incluye, como podéis apreciar aquí en el menú, el Español de España. Y dicho esto, vamos a jugar a Lonson Village, a ver qué tal. Vamos a empezar una partida, y, por supuesto, se llama Wes, pero ahora se llama Doc. Vamos allá. No sé si está un pelín fuerte la música, quizá, no lo sé. Hace mucho tiempo, en un pueblo llamado Uphora, entre los habitantes había un grupo de personas que adoraban a las deidades, guiado por la ambición de tres líderes. El pueblo, entiendo, ¿no? Un día, mientras hacían un ritual, se abrieron las puertas dimensionales. Los líderes encontraron la verdadera deidad. Esta deidad estaba buscando un objeto místico, y su portador, y a su portador, ¿no? Al portador se le otorgaría lo más anhelado, el conocimiento, la fuerza y el poder absoluto. Si hubiese dicho el valor, digo, esto es la trifuerza. De hecho, es que es un poquito la trifuerza, ¿no? Pero bueno. Y el ojo también me recuerda a Zelda. Tiene inspiración, ¿no? Inspiración así de primero. Oh, nos hemos despertado. ¿Puedo controlar? No. Ese extraño sueño otra vez. Estoy segura de que pronto podrás encontrar respuestas. Solo necesitas buscar en el lugar correcto. Nos está hablando un... ¿Mapache? ¿Dejón? ¿Desde el espejo? El pueblo de Uvjora está al norte de aquí. Del bosque, de este bosque. Puedes usar tu mapa para ubicarte mejor. No perdamos tiempo, te estamos esperando. Con este espejo puedes hablarme cuando quieras. No tengas miedo de usarlo si necesitas mi ayuda. Oh, nice. Oh, quería ver el mapa. A ver qué tenemos aquí. El espejo. El tabulador. ¿A qué accedemos? Ah, en el diario, vale. Es un poco tunic, ¿eh? Me parece un poquito tunic en cuanto al arte. Me gusta. ¿Puedo que tendremos que buscar? Uh. ¡Wow! Ese tipo de juegos es mi mierda, ¿eh? De buscar cositas. Vale. Vamos a hablar con el espejo. No. ¿Por qué tengo que darle aquí? No. El mapa. ¿Cómo accedo al mapa? Ah, con la Q. No entendía qué era él. Vale. O sea, que puedo acercar. Vale, aquí estamos. Vale, esto es una... Vale, ok. Y si hago así, veo el pueblo. Y si hago así, veo la torre, ¿no? Vale. Está un pelín fuerte, ¿no? Sigue estando un pelín fuerte. Bueno, está por debajo de mi voz. Así que mientras eso sea así... Vale, voy a mirar una cosa un momento. No, no voy a mirar nada. Porque iba a mirar los ajustes, pero... Bueno, cogemos arándanos. Para la Q vemos el inventario. Vale. Vale. Me sale como que el espejo tiene algo que decir. Un poquito que darle aquí. El pueblo de Uphora está al norte. Puedes usar tu mapa para ubicarte mejor. Ya, pero... Ah, vale. Ah, eso es que es algo... Cuando tiene un mensaje que decirte el espejo, te lo dice así, ¿no? Vale. Bueno, vamos haciéndonos un poquito al cuerpo de cómo es... El... Oh, ¿puedo talar esto? Pero no tengo... Claro, no tengo hacha. Vale, supongo que tendremos que empezar por ir al pueblo. Las piñas estas las puedo coger. ¿No puedo coger las piñas? Yo voy a hincharme de coger arándanos. Uy, una coffee shop. Oh, pues ya estamos aquí. Anda, mira. Es la misma del espejo, ¿no? Si necesitas guardar el progreso de tus aventuras, asegúrate de usar estos pedestales cuando quieras. Vale. Oh, qué bonito. Es todo muy cuqui, ¿no? A ver qué tal. Yo, con lo que estoy más intrigado es con la parte de los puzles. Y quiero que estén interesantes, la verdad. Uh, la campana. Está amaneciendo, además. Uh. Se ha abierto la torre. Perfecto. Oh. ¿Esto es un... ¿Lashback? No. Ah, ha aparecido el lobo. Ok. Lo logramos. Llegamos al pueblo de Upjora. Pero justo como pensé... ...que todos los aldeanos han desaparecido. Pensé que, por lo que había leído de cuando me han pasado el juego, que a la aldea la llamaban Lonesome ahora. Aunque antiguamente se conocía como Upjora, pero le están llamando Upjora todo el tiempo. Mira este lugar, antes estaba lleno de vida y ahora parece un pueblo fantasma. ¿Le echaste un vistazo a ese lobo misterioso? Creo que se dirigía a las ruinas del templo. Ve y síguelo. Puede que tenga algo que ver con todo esto. Capítulo 1. El pueblo de Upjora. Ah, es como un zorrito, ¿no? Es un mapache. Es color rosa. Es como nada, además. Comienza el viaje. Me acaban de dar un logrito. Y aquí tengo que hacer una canción o algo. La canción de la lluvia, ¿no? Claro, tengo que hacer la canción de la lluvia para, entiendo... Llenar la fuente de agua y coger al muñequito ese de madera. Bueno, vamos a empezar por ir a lo obvio y a que nos vayan dando más... Mira, voy a guardar en todos los pedestales que vea. Esta es mi misión ahora. ¿Qué pasa? Tengo... Salvo. ¿Le echaste un vistazo a ese lobo misterioso? Creo que se dirigía a las ruinas del templo. Ve y síguelo. Pero si esto ya me lo has dicho, Antonio. No sé por qué sale la exclamación para que me repita el mensaje. Quizá este juego se juegue mejor con mando, ¿eh? Me da la sensación. Para que no esté el cursor. El cursor siempre encima. Vamos a probar. A ver. Sí. Pipipipipi. Entramos. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Abrir la puerta? ¿Por qué hay un brillo atrás? ¿Ves? Turutututum. Turutututum. Ah, mira. Aquí está. Eladita. Hola. Toma. La lupa mágica. La lupa mágica. Porque ha bajado tantísimo la música dentro del juego, de pronto. Ha bajado sola, ¿eh? Yo no he tocado nada. Ah, se llama Coronia. Hola, encantada de conocerte. Mi nombre es Coronia. He sido yo quien se ha comunicado contigo a través del espejo. Esta lupa tiene poderes increíbles. Te será de gran ayuda dentro de la torre. Te mostraré cómo usarlo. Cómo usarla, ¿no? ¿Eh? Vale. Con la X. ¡Oh! Ah, podemos activar cosas con la lupa. Interesante. Veo las animaciones un poquito... Agradecería que fuese un poquito más rápidas, pero bueno. Bien hecho. Con la lupa mágica encontrarás muchos secretos. Podrás usar diferentes objetos equipándolos desde tu mochila. Y recuerda, no necesitas guardar todo eso en tu mochila. Puedes guardar tus cosas dentro de los cofres azules. Ayuno en tu tienda de campaña en el bosque. Estoy segura de que te encontrarás más en el futuro. Cuando tengamos una casa, quizá. Quiero comprarme una casa en el pueblo. Vale. Espérate. ¿Cómo puedo acceder al... Con el mando no sé cuál es el voto. No. No. Eh... ¿Cómo accedo al... Ah. Con la X. Con la lupa ya estás listo para entrar en la torre. Presta atención a tu entorno. Este lugar es engañoso y peligroso. Vale, la X es el ítem que tiene equipado. Pero no tengo ninguna duda de que eres el héroe que este pueblo necesita. Adelante. Estaré contigo todo el camino. Muchas gracias. Ah, mira. Puedo robar. Wow. A ver. Quiero puzzles. Soy el detective. Oh. Chan, chan. La mirada. Ok. A ver. No, 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 no. Vale. Segundo. Tengo que equiparme... Claro, es que esto es... Que voy equipado, ¿no? Eso es. Vale. Llevo equipado. Uno. Ok. Necesito unas gafas. Vale. ¿Por qué se pone rojo el pájaro? Vale. Uno. Por ahora estoy intrigadísimo. Esto es un ascensor. Mira, un cofre azul para guardar. ¿Cómo hago esto? Pasar todo al cofre. ¿What? Sí. Vale. Guardo las vallas. ¿Y esto qué es? ¿Para subir o para bajar? Pero claro. Ah, pues tendré que ir... Claro, por las escaleras hasta que... ¿No? Y aquí necesito un ticket. No puedo entrar, ¿no? ¿O sí? Ok. Reto del búho. Vale. Ok. Esto tiene... Amigo mío. Vale. Habrá que encender... ¿No? Simplemente hay que encender... Las antorchas, ¿no? ¿Lo entiendo yo o qué? Ah, y me dan las gafas para el búho. A ver. El espejo tiene algo que decirme. Pero siento que este objeto que acabas de obtener es de gran importancia. Si recuerdo bien, vi un pedestal en el cuarto principal de este piso de la torre que tenía una figura exactamente igual. ¿Por qué no intentas colocar este objeto en ese pedestal? Ok, ok. Ok, ok. Todo muy tutorial por ahora. Todo bien. Ah, ¿y esto qué quiere decir? Que lo he completado el reto. Me dan un ticket. Boom. ¡Oh, he liberado el búho! Ya, señor. Gracias por liberarme de la torre, muchacho. Mi nombre es Earl. Y tengo una lista de cosas que... Soy un investigador independiente aquí en Uphora y es un gusto conocerte. Así que esta es la torre. Hmm, he pasado mucho tiempo estudiando sobre ella, pero jamás pensé que estaría dentro algún día. Sin embargo, hay algunas cosas que podré enseñarte. Sígueme. Le doy un corazón. No sé para qué son los corazones. Ahora nos lo explicará, supongo. Ah, son como las estrellas de Super Mario para poder acceder a otros sitios, ¿no? ¡Wow! Pero bueno, pero bueno, Earl. Oh, vaya. Mira el estado en el que está mi casa. Me pregunto cuánto tiempo he estado atrapado en la torre si luce de esta manera. ¿Qué pone General Store? No sé, no, esto será de la biblioteca, ¿no? ¿Podrías ayudarme a arreglarla? ¡Oh, claro! No sé cómo hemos salido tan rápido de la torre, pero bueno. Hace mucho tiempo existió una torre como esta y dentro de ella, la clave para poder abrirse paso era la amistad. Cualidad que solo se podía obtener mediante corazones. ¿Qué son los corazones? Bien, muchacho, pues son símbolos de gratitud. Solo los obtiene un héroe de corazón gentil al ayudar a los aldeanos de esta villa. Cada puerta requiere cierta cantidad de corazones para poder ser abierta. ¿Eh? Toma, mi corazón. Y volvemos aquí rápidamente. Aquí viene Coronia. Como sabes, todos los aldeanos desaparecieron, pero todavía puedo sentirlos dentro de esta torre. Vale, hay que ir rescatándolos de aquí. Debes ayudarlos, debes ayudarnos a todos, por favor. En este momento eres nuestra única esperanza. ¡Oh, Iwan Kenobi! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vamos? Vamos a rescatar al cerdito. Cerdito. ¿Sigo yo? Vaya. Vasos de cerdo. Oh, shit. Ah, bueno. ¿Qué? Hay que darle a tres palancas, ¿no? ¿Una? Vale. O sea, no hace falta que utilicemos la lupa. La lupa es por si nos quedamos atrapados, entiendo, ¿no? Pero en principio, mientras pisemos las luciérnanas estas, no deberíamos tener mayor inconveniente. Nos queda una. Por aquí, ¿no? Oh, para arriba. Ahí estamos. Cogemos la manzana. Y liberamos a Porky. Vale. Lo bueno es que con la lupa igualmente... A ver, podríamos navegar por aquí... Sin... Sin luz, pero bueno. Bien, por ahora bastante straightforward, ¿no? Bastante... Oh, shit. Vale, puedo coger aquí esto. Vale. Hola, Cerdy. Por ahora todo bastante, ¿no? Oh, que son tres. Polines. Benji. Hola, mi nombre es Benji. Estos son mis niños, Rita y Choppy. Es lindo conocerte. Oh, y gracias por rescatarnos de esta torre. Me rompió el corazón ver a Choppy y Rita tan asustados. Será mejor que los lleve a casa ahora mismo. Vivimos en el centro del pueblo. Bueno, nos vemos allí. Gracias de nuevo. Ah, este no tiene... No tienen corazones, ¿no? Subo. Soy todo. A ver, ¿qué dice Colonia? Y cada cierto tiempo la torre exige una ofrenda para poder continuar. La puerta solo se abre a los que les ofrecen exactamente lo que le piden. Puedes ver sus demandas dibujadas frente a ellas. Debes buscar y ofrecer el objeto necesario a la ofrenda. Creo que puedes conseguir algo de pescado en el lago del pueblo. Ve a buscar a Earl. Él podrá ayudarte. Cuando obtengas con éxito lo que necesitas, vuelva a este lugar. Abre la puerta y continúa con tu aventura. Si te cuesta recordar lo que acabo de decir, entonces estás en problemas porque no lo repetiré. A no ser que tengas un espejo. Estoy bromeando. Si necesitas que repita esto otra vez, llámame a través del espejo. Ya me estoy dando cuenta de cómo funciona el espejo. Es un poquito Navi, ¿no? Vale, necesitamos un pescado. ¿Eh? Pues... Pues... Vemos, pues... ¿Puedo salir de aquí directamente? Ah, no. Bueno, ya que estamos aquí, bajamos así. Pero vaya. Supongo que cuando vayamos a pisos muy altos de la torre, será mejor utilizar el... El ascensor. ¿Qué pasa? Ah, mira, Earl. Puedo ver que has rescatado a Benji y a sus hijos. Excelente trabajo, chico. Recuerda usar tu mapa para ver dónde se encuentran los aldeanos que has rescatado. También puedes ver en el mapa si un aldeano necesita un favor de ti. Ayuda a los aldeanos siempre que puedas. Estoy seguro de que te lo agradecerán inmensamente. Eventos clave, eventos importantes. Ah, mira, ahí está Benji. ¿Eh? O sea que Benji me va a dar la caña de pescar, ¿no? Let's go, Benji, let's go. Mira, aquí está Choppy. ¿Eres Choppy? Oh, si tan solo lloviera la fuente podría llenarse con agua de nuevo. Interesante. Rodar es muy divertido. También te deja ir más rápido de lo usual. A la cárcel vienes a rodar, tío. A ver qué quiere Benji. Benji parece que se está comiendo un pan, pero es un nariz. Hemos estado tanto tiempo ahí que nos estamos muriendo de hambre. Perdón por la molestia, pero ¿no tendrás un bocadillo que nos regales? Vale. Oh, para la próxima. Pues qué pena. Toma. Es que he guardado todo en el baúl. Muchas gracias. Ahora tengo fuerzas para volver al trabajo. Por cierto, si necesitas ahorrar dinero, puedo ayudarte. Soy dueño del banco local. Ay, claro, el cerdito. Ven a verme cuando quieras. Toma, 20 monedas. Y un corazón. Necesito una caña. Vale, pero el banco no me interesa. Me interesa comprar una caña. I need to fish. Por cierto, ¿puedo acceder al mapa? ¿Cómo accedo al mapa? Sí. Ah, mira, puedo conseguir más... Vale, vale. Puedo conseguir más corazones de la peña. Ah, el mapa se accede así. Qué pena que no haya un botón directo, ¿no? Pero bueno. A ver, Earl está por aquí. Earl. Espérate. Ah, no, está para la derecha, ok. Vamos a buscarlo antes de que se haga de noche. Aquí está Earl. ¡Oye, Earl! Ups, se ha metido entonces del árbol. Escúchame, hijo. Voy a emprender un gran viaje pronto. ¿Por qué? Bueno, muchacho, iré a buscar respuestas. Necesito entender lo que pasó en la torre. Aunque voy a necesitar algunos recursos para el viaje. ¿Podrías ayudarme, hijo? Si me ayudas con esto, te puedo dar un objeto muy importante que estoy seguro que te será de gran ayuda. ¿Una caña de pescar? ¡Mi vieja caña de pescar! Necesitaré cinco ramas de árbol. Recuerda que puedes conseguirlas sacudiendo algunos árboles. Quítalos tantas veces como quieras. Vale. Nos vemos. Sí, sí, sí. Venga, vamos a... Vale. ¡Oh, también dan dinero! A ver, no quería... Lo siento, pero no quería hablar contigo. Que sí, que sí, que sí. La caña de pescar. No tengo todavía. Venga. I want money. Voy a coger este árbol, porque si no... Uh, manzana dorada. Vale. Creo que ya tenemos las ramitas. Oh, se ha ido el búho. Se ha ido a su casa, ¿no? Hola. Escucha, hijo. Voy a emprender un viaje. Bla, 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 bla. Dame las ramas. Venga. ¡Pum! Muchas gracias. Tengo una recompensa para ti, mi vieja caña de pescar, para coger Magikarps. Con ellas puedes conseguir solo Magikarps. Y un corazón. Bien, 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 bien. Let's go. Let's go. Venga, vamos a pescar. Vamos a coger un buen pez para seguir avanzando en la torre. Aquí es donde puedo pescar, ¿no? En el lago. Ah, tengo que equiparla, ¿no? Eso es. Y tiro. Vale, cuando, a ver. Cuando se hunda, ¿no? El corcho. ¡Ey, let's go! A ver, otro pez. Vamos. Vale. O sea, que los peces que hay realmente dan un poco igual, ¿no? Parece. Bueno, ahora guardamos. A ver, el juego es simplito por la manera en la que está, pero... Si los puzzles están bien, a mí esto me da igual, porque... Este tipo de juegos, los gráficos o las animaciones... Los juegos... Esto es un debate eterno, ¿no? Pero para mí los juegos tienen que ser divertidos. Y me da exactamente igual todo lo demás. Si el juego es divertido, si funciona bien lo que ofrece, ¿qué más da, no? Y ahora mismo pinta, pinta bien. Habrá que ver cómo... Cómo se apaña luego, cómo mantiene o no mantiene el ritmo, ¿no? Muy bien. ¿Por qué quieres hablar conmigo? ¿Qué quieres? Lo has hecho increíble hasta ahora. Recuerda rescatar a los aldeanos. Así obtendrás corazones que te permitirán avanzar en tu aventura. Ok. No he mirado con la lupa, pero bueno. Que, por ejemplo, si yo pongo la lupa ahora... Uy. ¿Qué quiere decir? Qué mala pinta. Ok. Vamos a ver... A rescatar al gato. Este va a ser el mejor personaje de todo el juego, por supuesto. Ojos de gato. Vale. Creo que ya veo de qué va The Biner. Sí. Sí. Tenemos que... Wow. Vale. Uy. Sí. Ya estoy viendo cómo va esto. Por ahora... Sí que es verdad que estoy viendo que son... Simplitos, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Vale. A ver. Creo que tengo que empujar este para que el ángulo sea así. Eso es. Vale. Un poquito más, quizá. Bajarlo. ¿Vale? Vale. Me hace un poco extraño como hay que... Ahí está. Y ahora sí. Bien. Bueno. Estaba iluminando, pero ha dejado de iluminar. Vamos a hacerlo bien. Eso es. Bien. Que no haya lugar a dudas. Por cierto, los cristales los puedo coger. No puedo coger los cristales. Vale. Vamos a coger la madeja. Bien. Ponemos. Y a ver el gato. Evitantes. Oh. Son dos gatitas. A ver. Katniss. Katniss Everdeen. Gracias por liberarnos de esta horrenda torre de dulzura. Mi nombre es Katniss y esta es mi hermana. Se llama Yoko. Ven a visitarnos a nuestra casa en el pueblo cuando quieras. ¿Qué serán? ¿Delantales? A lo mejor son como... Pueden ser tenderas o pueden ser a lo mejor... No sé. Algo de pastelería o cocina o algo de eso. No sé. ¿Una gallina? Venga, siguiente puzzle. Me gusta el rollito chill que tiene. Me parece que no pretende ser como demasiado ambicioso y eso está bien. Ido de vaca. ¿Ido de vaca? Decía. ¿A ver qué? ¿Qué pone aquí? Aquí hay cosas, ¿eh? Claro, pero no puedo leer lo que pone, ¿no? Ah, mira, lo he activado. ¿Tengo que hacer con esto? Vale, espérate que estoy viendo ya lo que hay que hacer. Vamos a hacer una cosa. Creo que hay que ponerlos todos en el área esa. Así que vamos a hacerlo bien. Bien. Nice. Pero es curioso porque... ¿Cómo se supone que...? Es que no sé qué cojones es el idioma ese, tío. Pero bueno, hemos pulsado el panel. ¿Habrá paneles en más sitios? Mira, aquí hay otro. ¿Cómo lo activo? Ah, mira, hay que ponerlo en el centro. Vale, es como cuando lo activamos lo otro. Vale. Eh... Más de lo mismo, ¿no? En las esquinas. Y luego... Esos van en el centro. Vale, vamos a ver. Lo importante en principal ahora mismo es... Pasar estos a las esquinas. Viarlos de lado. Que no molesten. Por ahora estoy viendo nivel de puzles suavito. Supongo que esto empezará luego a ponerse intenso. No lo sé. Ah, vale. Así es como va esto. Ok. Vale. Entonces... Esto va así. Esto va así. Esto va así. Esto va así. Y esto aquí. Vámonos. A lo mejor hay que encontrar cosas secretas aparte. Con la lupa. Y otro aquí. Sí que hay. Ha sido como algo secreto, ¿no? Algo ha sonado. Ha sonado. Cling, cling, cling. ¿Y eso qué hace? ¿Es algo ahora? Vale. 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 No tengo ni idea. Ok. Vale. ¿Esto cuánto es? De dos. Dos verticales. A ver. Entiendo cómo puede ser. O sea, en el centro. Amigo mío, espérate. Esto va así. Joder. Espera, espera. Oh my god. Bueno, vamos a tener que pasar aquí. Esto es más engorroso que otra cosa, en realidad. Pero bueno. Vale. Vamos a bajar este. Ahora habría que bajar. Subir más bien el otro. Vamos a hacer esto así. Esto así. Y cambiar esos. Vale, ya está. En realidad es. Igual se puede hacer en menos movimientos. No lo sé. Pero bueno. Un poco es el fin del mundo. Pasamos esto aquí. Pasamos este, por ejemplo, aquí. Y hacemos este así. 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 Y este así. ¿Perdona? ¿No te vale? ¿Por qué no te vale? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Tienen que estar todos juntos o algo? ¿O qué? No entiendo nada. Por lo visto. Tienen que estar juntos. Ok. No problema. Vamos a rescatar a la gallina. ¿Para qué habrá servido lo de activar los paneles esos? Ahora me entran ganas de bajar a ver si en otros había también panelillos. Pero, por ejemplo, en el del cerdo que estaba utilizando el... Eso no salía, ¿no? No sé, ya buscaremos. ¿Y el del gato había? Ah, una vaca y un pollo. Es una referencia a los dibujos. Cricket. Y mi nombre es Cricket. Y esta es mi compañera. ¿La vaca Lola? Que tiene cabeza y tiene cola. Esa canción se la cantó yo a mi hija. Gracias por la ayuda. Este lugar es espeluznante. Bueno, tenemos una tienda en el pueblo. Ven a buscarnos si necesitas algunas cosas. Nos aseguraremos de darte un descuento especial para agradecerte. Hasta pronto. ¿La vaca es muda? Oh, oh. Oh, oh. Está haciendo el lobo. Lobo malvado. ¿Tiene corazones el lobo? Oh. No necesita el poder de amistad. Puede hacer magia. Muy malvado. All right. Vale. Bueno, por aquí todo bien, ¿no? No sé si me estoy dejando cosas. Tenemos que coger el ascensor. Lo podemos abrir, pero el siguiente ya vamos a tener que ir a hacer misiones al pueblo. El siguiente ya son cuatro. Voy a aprovechar la lupa. La voy a utilizar constantemente. Por lo que pueda pasar. Vale. Tenemos otro pollito. Vale. Podemos bajar el ascensor, pero no vamos a hacer todavía. Vamos a hacer... A ver. A ver qué tal está. Canción de perico. Cofre. Tenemos ahí... ¿Alguna puerta abierta? Sí que la hay. ¡Ey! O sea que siempre hay un cartel de estos. Es de coña, ¿no? ¿Dónde está el otro? Tiene que haber uno más, ¿no? ¿Ya están todos? ¿Ya están todos? ¿Ya están todos? Bueno, vamos a ver qué hay aquí. A ver. ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! Vale. Entiendo. Y puedo... Ah, ¿desde dónde tengo que ponerlo? ¿Tiene que llegar a la flor o qué? Este no se puede mover, ¿no? Vale, puedo elegir desde dónde sale. Vale, puedo elegir desde dónde sale. Y tiene que llegar aquí, entiendo. Entonces... Si le doy aquí... ¿Se va para allá? No. Tiene que llegar aquí. Vale, es así, ¿no? Vale, vale. Ya veo cómo va esto. Ah, está curioso. ¿Ves? Ya va empezando un poquito a aumentar el nivel de complejidad, ¿no? Uf, vale, sí. De acuerdo. Veamos, este está fijo. Puede llegar por aquí. Pero para llegar por aquí, tiene que llegar por aquí. Y para llegar por aquí... Bueno, puede llegar por aquí, bajar y meterse. O sea, que podemos hacerlo si... Así. Así debería llegar. Perfecto. Madre mía. He nacido para esto. Siguiente. Vale. Uf, ok. Eh, veamos. Recordamos que los que están sombreados están fijos y no podemos hacer nada. Se puede llegar... No, se tiene que llegar por aquí. Es el único que dirige directamente, ¿no? Porque por aquí podríamos llegar, pero tenemos que venir de aquí abajo. Y para llegar de aquí abajo es imposible. O sea, que no. Es este. O sea, que este tiene que venir... Eso es. Desde aquí. Este viene desde aquí. Este viene desde aquí. Vale. Podemos bajar. Entrar aquí. Aquí. Oh, mierda. Espera. No. Porque este me va a echar para acá y luego para afuera. No. Vale. Podemos hacer otra cosa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No podemos llegar desde aquí. Igual es con... Vale, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. A ver. Sí. No necesitamos los fijos. Perfecto. All right. Vale. Estoy empezando a pensar... que esta puerta... se alcanza haciendo... los desbloqueos estos. ¿Pero puedo interactuar con estos una vez abiertos? ¿Qué es esto? Extras. ¿What? ¿Son pistas? ¿Es la solución? ¿Y cómo abro esto, tío? Pero yo no los he visto. ¿Cómo abro este? ¿Cómo abro la puerta? Voy a coger las... las gafas. Ah, vale, se abre ahora. Ok, ¿y esto qué es? 15 monedas. Perfecto. Vale, entonces es... Con la lupa ves la solución de los puzzles. Interesante. Vale, ya lo entiendo. Uh, el zorro y el loro. Gonzo. Gracias por habernos rescatado de esta torre, chico. Muy bella, sin duda. Pero parece que a quien la construyó no le interesaba la... Parece que a quien la construyó no le interesaba la comodidad de sus huéspedes. Mi nombre es Gonzo. Y este chico de aquí es mi amigo. California. Oh, yeah. California. ¿Es California como el de The Office? ¿Cómo era? ¿Johnny California? No, era... ¿Danny California? Robert. Robert California era. Robert California era el de The Office. Cuídate mucho, nos vemos en la villa. Ok. Vale, voy a tener que ir a la villa porque me quedan... Me faltan corazones ahora. Voy a asegurarme solo. Vamos a pasar por aquí primero. Cuatro corazones, efectivamente. Así que vamos a coger el ascensor. Y vamos al piso del... Del búho, el primero. Ok. Supongo que tendré ahora... Bueno, ahora lo miraremos, pero... No. Eh... Mapa. Tenemos misión del gato. Del pollito. Vale. Pues vamos allá. Uh. ¿Qué ha pasado aquí? Oh, oh. California, ¿qué vas a hacer? No seas malo, California. Empujando una caja. Ah. Buena esa, eh. Da igual la hora que sea. Estoy viendo que da lo mismo la hora que sea, ¿no? Me deja... Esto lo van a pedir los gatos, ¿verdad? Este agua, nada. ¿Y este boquete? ¿Quién necesita? ¿Una pala? Vale. Yo por ahora estoy viendo que esto es muy... A, B y C. Y no es malo, eh. Tranquilito. Suavito. A ver qué quiere este. Hola. Este de aquí es mi hotel. Me encantaría empezar a trabajar, pero me estoy muriendo de hambre. ¿Me podrías traer algún aperitivo para poder empezar a trabajar? Por favor, amiguito. Cinco manzanas doradas. Ok. Vale. Agitar árboles. Vamos a ver. Una. Nada. Oye, ¿qué quiere la gata? Espérate. Bueno, pero si es mi héroe. Oye, tengo otro favor que pedirte. ¿Estás bien, dulzura? Yoko no lo aparenta, pero sigue aterrada por todo ese tiempo que estuvimos atrapadas. Ah, quiere que pesque. Quisiera hacerle cenar su platillo favorito. Y para ello necesitaría tres pescados rosas. Los peces solo aparecen durante la noche. Normalmente los consigo en el lago cerca de la casa de Earl. ¿Podrías ayudarme una vez más? Vaya, pues si me llegas a decir, voy. Pero tengo... No tengo suficientes. Pero los tendremos. Vale, pues... Bueno, a ver si pasa el tiempo. Y luego ya... A ver. Si sigo dándole, siguen cayendo cosas. Vale. Ahí ya tengo que coger... Hasta tres, ¿no? Vale, creo que ya tengo las manzanas. ¿Verdad? Sí. Aquí tienes. Venga. Muchas gracias. Ahora puedo empezar a trabajar. Bien, si estás interesado, me gustaría hablarte del hotel. Toma. Diez monedas. ¿Ok? Bien. Háblame del hotel. Ven a hablar conmigo cuando puedas, por favor. Pues estoy aquí contigo. Bueno, además has dado un corazón. O sea que igual paso un poco de tu cara. Eres nuevo en la villa, ¿no? Te diré algo que te ayudará mucho en tus aventuras. Podrás agradecérmelo después. Este edificio es mi hotel. Ser un héroe es cansado, ¿verdad? Cansa mucho, ¿verdad? Puedes descansar en este lugar las veces que quieras. Si cuentas con las monedas necesarias, claro. Las camas son tan suaves que podrás dormir mediodía sin notarlo. Si es de noche, despertarás de día y viceversa. Ah, amigo mío. Ven a verme a este lugar si alguna vez necesitas una siesta. Oh, dos corazones. Oye, pues una siesta... ¿Nos hemos hecho una foto? ¡Ey! ¿Qué pasa, loquetes? Soy yo. ¿Os acordáis de...? Bueno, no sé si alguien de aquí habrá visto mi serie de... De Uncharted, el legado perdido. Pero... Fue mágico. Algunas partes fueron mágicas. Vale, voy a asegurarme... En el mapa, que no tengo nada más que hacer por aquí. La gata tengo la de pescar, pero bueno. Todavía no es de noche, de noche. ¿Esto cuenta como de noche o atardecer o algo? Perdón, tengo que hacer esto. Ok. No, pez azul. Bueno. Va pasando el tiempo. A lo mejor necesitamos peces azules o verdes o lo que sea para... De hecho, azul y era claramente verde, ¿no? Pero... Bueno, es un celestito, un turquesa, ¿no? Una molla de esas. Evidentemente no vamos a gastar dinero. Para que pase el tiempo, porque estamos a punto ya de que sea de noche. Y mira, bueno, pues mientras subimos el nivel de pesca. No hay niveles, ¿no? Este es el típico juego que si mi hija fuese un poquito mayor. Yo creo que es un juego muy bueno para madres y padres con sus hijos infantes. Para un niño pequeño, no tiene combate, es todo como muy... ¿no? Los gráficos son simples. Son simples en el buen sentido, quiero decir. Muchas veces cuando el arte es muy recargado, fijaos en uno de los libros para niños pequeños. Es una cosa que yo antes no me había fijado, hasta que no he sido padre. Pero... Le llaman más la atención... Las imágenes que son simples, pero de colores llamativos. Que las que tienen muchos detalles, ¿no? De igual manera también le van a llamar la atención las cosas con detalles. Pero... Como reconocen figuras y objetos de formas simples, es mucho más llamativo. Y este me parece un juego ideal. Porque no tiene violencia. Es todo como muy de ayudar a la gente. Enseña cosas, ¿no? No sé. Lo que veo es... Son puzzles sencillitos. Veo un juego perfecto para jugar con niños. Así que si tenéis niños... Y bueno, creo que también lo podéis disfrutar siendo adulto. Bueno, yo estoy aquí... Con los puzzles a tope, ¿eh? Pero además tiene ese sistema de ayudar... O sea, de... Vale, aquí hay que poner claramente una flor. De todas maneras, voy a... Utilizar la lupa. ¿No? Pensé que esto tendría algo aquí. Pero bueno, aquí hay que poner una flor. Una flor que no tenemos, pero la pondremos. Y ya os digo, es un juego que lo puedes disfrutar... Adulto también. Pero donde creo que brilla... Es en jugar con... Ya os digo, a mí me encantaría que mi hija fuese un poquito más mayor. Para poder jugar con ella. Ahora sí es de noche. Vamos allá. Ya han sonado... Están sonando los grillos. Ha sonado la campana. Y ahora vamos a coger unos pescaditos rosas. Ahí están. El ciclo día y noche también está curioso, ¿no? Que cambie un poco también, pues... Que puedes conseguir, en qué momento. No sé. Yo os digo, hay juegos que... No necesitas ser especialmente ambicioso en lo que ofreces. Sino que lo que ofrezca está bien planteado. Y muchas veces creo que es el fallo... De algunos de los juegos, incluso de grandes producciones AAA... Que se empeñan en... Es como... Esos juegos que... Se empeñan en meter... Esto lo he hablado muchas veces con Eric. Juegos que... Porque como los juegos de granjita molan mucho... Tienen que meter una granja por narices. Una gestión de granja ahí en medio. Y muchas veces es que no pega ni con cola. Y no es necesario. Pero no, a veces lo ves ahí como forzadísimo. Y bueno, me gusta que... Que no siempre haga falta, ¿no? No tengas que meterte en esos berenjenales. Pero bueno. Y aquí, bueno, habrá que ver qué tal se implementa, ¿no? Vamos a hablar con la gatita. ¡Hola! Bueno, pero si es mi héroe. ¿Tienes el pescadito? Venga. No sé cuántos he cogido. Unos pocos. Toma. Vaya, trajiste pescado. Gracias, dulzura. A cambio, me gustaría darte esta pala. Con ella puedes desenterar cosas escondidas por la villa. Espero que sea útil. Oye, pues la verdad es que sí me viene muy bien, ¿eh? Bien, bien. Y un corazón. Vale, vamos a poder hacer unos cuantos puzzles ahora del tirón. ¿Y llevamos 50 minutos de vídeo? ¿Qué dices? ¿Esta qué dice ahora? Dulzura, ¿te importaría traernos algunas zanahorias? Podrás encontrarnos con tu nueva pala. Cinco zanahorias, ok. Allá voy. Vamos a hacer esto. Increíble como se me ha ido el tiempo. No me lo puedo creer, ¿eh? De verdad. ¿Qué te pasa? Ah, perdón. ¿Qué es con la X? Con la... Una zanahoria. Hay una mina también. En fin, pues eso. Que... Que lo que estoy viendo me está gustando. Pero porque... Eso, ¿no? No pretende ser una cosa que no es. Tienes... Un planteamiento sencillo. Para toda la familia. No sé, estoy... Estoy encontrando una nueva apreciación por... Por juegos que a lo mejor antes no... No apreciaría tanto, ¿no? Y no porque... De nuevo, esto no va de la mano de la calidad. Sino simplemente porque... En tu momento en el que te encuentras... Pues a veces cambia tu manera de... De ver las cosas. Vale. Voy a que reparar eso, ¿eh? Oye, ¿cuándo me dan mi casa, tío? Porque yo no quiero vivir... En una tienda de campaña toda la vida. Creo que me den mi casa pronto. Vamos a coger la última zanahoria... Que estaba por aquí. Y ya tenemos cinco. Y con esto... Pues supongo que otro corazón... Que me van a dar, ¿no? Ahora entraré en el... Baúl azul de la torre... Para dejar cositas. Mira que me gusta ahí... Leyendo. Sí señor. Toma, misifú. Y la madeja esa que he cogido, ¿para qué es? 35 monedas. Let's go. Bien. ¿Y ahora qué pasa? Qué lindo volverte a ver. A Yoko le encantó la cena de la vez pasada y todo gracias a ti. Está empezando a hacer frío. Pensaba tejerle un suéter antes de que se resfríe. Pero necesito estambre. Será... Tela, ¿no? O hilo, o lo que sea. ¿Dónde podría conseguirlo? Toma. Lo he encontrado yo. Me gustaría darte esta llave. Es muy especial. Con ella podrás abrir cofres especiales que seguro que te encontrarás en tu aventura. Estos cofres contienen objetos especiales. Así que asegúrate de guardar estas llaves y usarlas cuando te encuentres con uno. Oh yeah. ¿Y no me das un corazón? Después de todo lo que te estoy ayudando. Ah, ya decía yo. Y una fotito, ¿no? ¿Un selfie? No, vale. Bueno, pero somos muy amigos. A ver, vamos a ver un momento el libro. Vale, somos muy amigos del lorito. Del búho. Bueno, el cerdo regular. ¿Dónde está la gata? ¿La gata dónde está? Ah, la gata es... Joder, estoy ciego. Está ahí abajo. Eh, vale. Pero ¿y el zorro es California? Oye, ¿tú no tienes una tienda? Ah, mira, tiene una misión esta. Vale, quiere tres peces de estos. Toma. Pero no me dices nada más. ¿La gata es muda, tío? Hola, es lindo volverte a ver. Vale. Mira, está la cena ahí. Ñon. Dice, tenemos la tienda del pueblo. Vale. La tienda en la que no vendemos nada. Me parece fatal. Ok, bueno. Eh... Podemos observar ahora... Ah, podemos volver a coger zanahorias. Vamos a coger zanahorias. Sí. Ah, no, monedas. Ok. A mí me gusta. ¿Cuánto dinero tenemos? 140 monedas. La llave para abrir cosas. No, vamos a ponernos esto. Vale. Y... Bueno, vamos a tener que guardar la partida. Se acaba el tiempo del vídeo. Oye, pues se me ha pasado volando. Y eso es muy buena señal, eh. Muy, muy buena señal. Ocho corazones, tú. Necesitamos cuatro, ¿no? Eh... A ver, vamos a dejar los arándanos. Vamos a dejar los peces. Estos peces. Y las ramas. Acabamos con las herramientas ahora mismo. No necesitamos nada más, ¿no? Eso es. Y... Eh... Espérate. Aquí. Eso es. Qué raro, eh. Le he tenido que dar... Es que no sé cuál es el botón que estaba iluminando, la verdad. A ver si me da tiempo a hacer un puzzle más. Venga, un puzzle más. Buah, podemos hacer un montón, ¿eh? Acabamos de abrir la puerta cuatro y tenemos ocho. Los juegos de restituir ciudades, como el Soul Blazer, el Dark Cloud y el Bastion y demás, tienen... No sé por qué me gustan tanto. Vamos a intentar rescatar ahora al elefante. Me pregunto si serán anatómicamente correctos los esqueletos que vemos. Armonía de banda. Hay que coger las teclas del piano. Vale, ¿por qué me temo que esto no va a ser tan sencillo? Porque va a haber... Muros que... No podemos ver, ¿verdad? Y vamos a tener que tocar... Una canción. Tío, ¿pero qué quiere decir eso? No podemos... No se traduce ni nada, ¿no? A lo mejor luego hay un... Como un traductor o algo, ¿no? ¿Una flecha? Por aquí, para abajo. No entiendo nada, tío. Vale, una aquí. ¿Hay más cosas escritas? ¿Qué será eso, tío? Yo la verdad es que espero que en algún momento nos den algún tipo... Eso es una cosa que hizo muy bien Tunic este año. Y no es por comparar el juego ni nada, sino simplemente de llamarme la atención de... Lo de... Cómo... Presentarte un alfabeto... O un idioma desconocido y que tengas que ir poco a poco resolviendo como... Cómo se interpreta, ¿no? Que ya os digo, no es por hacer una comparativa ni mucho menos, sino simplemente que me ha llamado la atención ver algo parecido, ¿no? Vale, igual... Cuadrado... U Igual... Cuadrado... Esto es un Simon, dice, ¿no? ¿Está? Ah, no, no, que lo he puesto bien ese, ¿no? Ahora, U... Un poquito... Igual... Es apretando. U... Un poquito... Igual... Es apretando. Lo de un poquito es porque mi hija hace así con los dedos para decir un poquito. Me ha recordado eso. U... Igual... T... Con tilde... Cuadrado... Menor que... U... Igual... T con tilde... Cuadrado... Menor que... Vámonos... Vámonos... Pues nos ha dado tiempo a hacer el... A rescatar a Elefantín. Bien... Un colmillo... Cazadores furtivos... Vale... Bueno, bueno... Pero cuánta gente había ahí... Pero cuánta gente... Oye, ¿qué son? ¿Frodo y sus amigos? Hola, soy Dorothy... Estas personas de aquí son mi talentosa banda... Madre mía... Si quedaba así el... El agua de la estatua, ¿eh? Solemos tocar en el escenario que hay cerca del pueblo... Traer alegría con nuestra música... Es lo que más amamos... Bueno... Ven a vernos a la villa cuando puedas... Nos vemos... Ok... Vale... Si se ha metido automáticamente es que hay una ofrenda, ¿verdad? Hay que tocar la canción del agua... Hay que tocar la canción del agua, chicos... Lo que hemos visto... Ahí está el muñequito... Nos lo va a decir Coronia, ¿no? Creo que he visto el objeto que pide la ofrenda de la torre antes... ¿No es el mismo de la fuente del pueblo? Pues probablemente... Probablemente sí que sea... Bueno, no tenemos más tiempo por hoy... Espero que lo hayáis pasado bien... Espero que os haya gustado el vídeo... Os haya resultado entretenido... Y que hayáis encontrado a lo mejor, pues... También interesante Lonson Village... Ya os repito que lo tenéis... Para Switch, para Xbox, para PC... Por 16,79... Eh... Ya os digo... Para mí... El... Principal... Atractivo que tiene este juego... Aparte de que me gustan los juegos de puzles... Y lo jugaría solo... Es que... Eh... Va muy bien, creo... Para jugar con... Tus hijos... O con tus sobrinos... O con... Vamos... Para... En general... Para... Introducir a los niños... A los más peques... A los videojuegos... De una manera... Pues... Eh... Sencilla... Eh... Atractiva para ellos... Que no... Eh... Sugiere una complejidad demasiado fuerte... Muy llamativa también por los colores... Y por los animalitos... Y... Con... Eh... Cosas... Y una temática que no es para nada... Pues... Que pueda... Influirlos... ¿No? Pues con violencia... O con escenas subidas de tono... Y cosas así... Que muchos juegos... Pues... A veces pecan de meter cosas que... No son para niños... ¿No? Pero... Muy bien... Muy... O sea... Muy... Muy cerradito el producto... Aunque... Quizá a lo mejor le falta... Por poner otro pero... Eh... O por poner... Por poner algún pero... Mejor dicho... Eh... Le falta un poquito más de fluidez... En las animaciones... En las transiciones... A veces va un poco pausado... Pero bueno... De nuevo... Si lo miras desde el prisma de... Estoy enseñándoselo a un... Un chaval pequeñín... Una... Una niña pequeña... Pues... Eh... Que sea así tan bien pausado... Pues le puede servir para centrarse en los distintos momentos... Eh... Pues nada... Espero que lo hayáis pasado muy bien... Muchísimas gracias por haber visto el vídeo... Si has llegado hasta aquí... Te quiero agradecer... Eh... Tu esfuerzo de ver un vídeo de una hora... De... De mis... De mis gameplays... Y quiero agradecer como siempre en especial... A la gente que hace esto posible... Que son los mecenas y las mecenas de Patreon... En patreon.com barra karmadoc... Abajo en la descripción tendréis más información... Por si os interesa saber un poco más sobre cómo poder... Apoyar el contenido que hago aquí en internet... Si crees... Si crees que merece la pena... De nuevo esto es voluntario... No tenéis por qué hacerlo... Pero hacerlo hace que... Eh... Pueda seguir... Eh... Creando vídeos... Y haciendo directos... Así que... Gracias por considerarlo... Y... Eh... De nuevo... Espero que tengáis un muy buen día... Que seáis muy felices... Y nos vemos... En el siguiente vídeo... Hasta entonces... Chao...